Ahora vamos con otro vídeo de este juego de plataformas, de la pulga. Lo último que teníamos es que ya teníamos nuestro personaje. Nuestro personaje pulga, pulsamos el intro y no detectaba plataformas, es decir, la pulga se caía al vacío porque no detecta precisamente las plataformas que hemos creado, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, porque es lo único que le impide caer, porque el salto empieza en menos 20, entonces haría menos 20, menos 19, menos 18, hasta que llega a 0, que es el punto en que ya no salta más y a partir de ahí pasa a ser positivo, 1, 2, 3, 4, que es lo que simula la gravedad. Pero claro, solamente lo para una plataforma o el suelo, que es una gran plataforma. Entonces, precisamente nos falta una de las funciones que las dejé aquí comentadas porque como no están hechas nos da error, entonces vamos a crear CheckColisionPlataformas. Esto recordemos que es en la clase pulga, que habíamos construido hasta la función constructora. Tenemos lo que es la función actualiza, ya que pulga, no olvidemos que no es un sprite, no lo hemos creado como sprite. Entonces, es una clase normal, un objeto normal. Entonces teníamos el teclado, bueno, lo primero que hacíamos era que si no estábamos en juego retornaba y luego en función de si vamos hacia arriba, si estamos saltando hacia arriba o cayendo, cambia la imagen, que no se distingue mucho, casi. Y aquí se resetea en el scroll de X y de Y. Leemos el teclado. Esto es la gravedad, que es lo que hace que caigamos. Y, bueno, vamos a crear, vamos a hacer esta función, CheckColisionPlataformas. Ya teníamos la del scroll3, que es simplemente para mover el scroll. Lo que pasa es que no funciona tampoco porque no podemos llegar hasta arriba. Y, bueno, pues simplemente a X le sumará de X, que es una especie de offset X. Y ahí le suma de Y más el scroll, porque nuestro personaje está unido al scroll. Entonces esto simplemente es la aceleración, que si es mayor que 0 va decelerando. Esto es la aceleración del salto. Cuando pulsamos una tecla, si dejamos pulsada derecha o izquierda, saltamos más o menos. Entonces si soltamos ya se decelera. Pero si dejamos apretado, salta, digamos, mucho hacia derecha e izquierda para alcanzar plataformas. Y esto nos retorna scroll. Es muy importante porque este retorno, digamos que la función actualiza, nos retorna a un valor. De tal forma que lo metemos aquí. Aquí es donde llamaríamos a pulga actualiza, que es esta función. Esta función nos devuelve scroll y se lo metemos a la variable selfscroll. Y para inmediatamente ir a dibuja-scroll, que es lo que va a hacer que nuestro personaje pulga esté unido al scroll. Lo que hace que se mueva la pantalla hacia arriba. Si no sería un juego de una sola pantalla, si no es por esto, sería, no avanzaríamos hacia arriba. Entonces vamos a, como lo he dicho, vamos a hacer la función check colisión plataformas, el método. Vale, entonces el método check colisión plataformas, vamos a meterlo aquí debajo de scroll 3. Para seguir un poco un orden, vamos a dejar el teclado como la última. Entonces check colisión plataformas self. Y aquí casi todas las funciones van a recibir algún parámetro. Aquí vamos a recibir de i, le vamos a pasar como parámetro de i. Entonces di, y entonces, colisión plataformas en di. Vale, entonces, lo primero de todo vamos a recorrer las plataformas que hay. Entonces, vamos a crear con un for, una variable local, a modo de plataforma. Voy a cortarla un poco, forplataf, vamos a llamarlo. Entonces, forplataf, in, self, recórreme, game, lista plataformas. Recórreme la lista de plataformas. Plataformas. Que recordemos que teníamos un máximo de plataformas. La función encargada de gestionar las plataformas es reinstanciar plataformas, o reinstancias plataformas, mejor dicho. Y entonces, digamos que si la longitud de lista plataformas es menor que max plataformas, que la definimos como 7. Es decir, hay un número máximo de plataformas en pantalla. Y simplemente ese número de plataformas lo vamos a recorrer para comprobar si colisionamos con alguna. Y lo cual nos dejaría, pues, subidas en la plataforma, que es lo que nos interesa. Y es la base del juego, porque es un juego de plataformas, obviamente. Entonces, if, plata, rec. Vamos a utilizar el método collide-rec, porque recordemos que no es un sprite. Entonces, vamos a utilizar un método, que es collide-rec, que como su nombre indica, es un método de colisión de rectángulos. Porque como no es un sprite, pues, tenemos que comprobar el rectángulo. Entonces, if, plata, rec, collide-rec. Entonces, para esta función, lo que tiene es, tenemos que meterle dos parámetros. Rec-rec-x, self-rec-x, que es la coordenada x nuestra, de nuestra pulga. Digamos, digamos que el, digamos que el, digamos que el, plata es recorrer las plataformas. Entonces, plata-rec es el rectángulo de la plataforma. Y este sería el rectángulo, la x, de nuestro personaje pulga. Entonces, simplemente, pues, collide-rec. Es decir, si la plataforma collide-rec con nuestro personaje, es decir, self-rec-x, self-rec-y. Y, bueno, ahí, le sumamos di, esto, a ver si me acuerdo para qué es, porque a ver si me olvida, porque lo programé hace algún tiempo. Más di, ah, vale. Esto es para sumarle la dirección en la que vamos, si vamos hacia arriba o hacia abajo, le sumamos anticipadamente el di. Y entonces, el siguiente parámetro, tenemos que darle, esto serían las coordenadas. Esto sería x, y esto sería y, y, bueno, le sumamos el de y, pero, vamos, esto sería x, y, y ahora los otros dos parámetros es la anchura de nuestro personaje. Es el que viene dado por rec-with, ya que el rectángulo que hemos creado, al crear un personaje, aunque no sea sprite, digamos que tenemos de todas formas la imagen, que es lista de imágenes. Entonces, el rectángulo, hemos obtenido el rectángulo de nuestra pulga, y entonces el rectángulo, cuando, digamos, y obtenemos el rectángulo, obtenemos el rectángulo mediante el método get-rec de image, tiene muchos atributos. Tiene la x, la y, y, por supuesto, también tiene la anchura, las dimensiones de, en este caso, de la pulga, que sería width. Lo mismo que hay x, y, pues, obviamente, también hay width y height. Entonces, la anchura de la pulga y la altura de la pulga, que es height, vale, entonces hasta aquí, que no se ve casi muy bien. Vamos a mover un poquito, que se vea un poquito. Vale, aquí termina width, es decir, si hay colisión, método collide-rect de plataforma, si hay colisión contra nuestra pulga, que viene determinada por la coordenada x, coordenada y, la anchura y la altura, vale, con esto ya sabemos si hay colisión, es decir, recorremos, y si hay colisión, y todavía no termina aquí, necesitamos otra condición más, que es, necesitamos, saber si nuestra, si nuestro, digamos, si la parte más baja de la pulga, voy a ir poniéndolo, self-rec-bottom, que es, digamos, de la misma forma que la, la y, y el top, sería lo mismo, es la parte de arriba del rectángulo de la pulga, y bottom, es la parte de abajo de la pulga. Entonces, si la parte más inferior de la pulga, es menor que, platas, esto va hacia arriba, por lo tanto nos interesa menor que, platas, rec-center y, vale, center y, el rectángulo, aparte de tener x y el weight and height, también tiene center, y luego dentro de center, pues, aparte de center, que sería una tupla, center x o center y, nos da un valor, digamos, o sea, center sería una tupla de valores, no me interesa, me interesa un valor, que es la y, entonces, también existe el atributo center x y center y, en este caso, me interesa. Entonces, si la parte más baja de la pulga es menor que el centro y de la plataforma, esto voy a, con un paint, y voy a lo explico un poco mejor, vamos a ver, tenía un paint por aquí abierto, es decir, la parte center y, en este caso, vamos a poner, por ejemplo, rojo, center y sería, supongamos que esto es el centro, center y es el centro de la plataforma. Entonces, si la pulga, que es el cursor que muestro, si la parte más baja de la pulga es menor, es decir, que center y, ya considero que hemos llegado a la plataforma, es decir, sería, digamos, la pulga, vamos a ponerlo de negro, ya que es negra, vamos a poner que la pulga ha llegado hasta aquí, saltamos, y esta es nuestra pulga, y si nuestra pulga, es decir, el bottom de la pulga, que es esto de aquí, es ya mayor que la mitad de la plataforma, ya considero, se considera que hemos alcanzado la plataforma, y entonces nuestra pulga va a quedarse ahí, es decir, hemos alcanzado, con que alcancemos esta línea roja con el bottom, con la parte más baja de nuestro spray, de nuestra pulga, entonces, ya directamente, digamos, instantáneamente, nos la va a poner en la plataforma, es decir, cuenta como que hemos alcanzado la plataforma, todo esto sucede muy rápido en el juego, simplemente para explicar que esto significa strip, es decir, primero, si hay colisión, porque si hay colisión, colisión es simplemente, por ejemplo, esto, cualquier cosa es colisión, y luego, dentro de la colisión, comprueba si nuestra pulga ha superado esta línea roja, totalmente, que eso sería el segundo if, es decir, primer if, segundo if, vale, una vez llegados hasta aquí, que sería que hemos alcanzado la plataforma, tenemos que comprobar también un tercer if, esta es la, digamos, el, este ya es el último if, pero esta es la, digamos, la función, el método con más condiciones, entonces, el tercero ya es comprobar si estamos yendo hacia arriba, si el salto es hacia arriba, es decir, si no estamos descendiendo, en cuyo caso simplemente beli es mayor que cero, es decir, simplemente, si estamos yendo hacia arriba, no vale hacia abajo ya, sino hacia arriba, ahora, tengo que, ah, no, al revés, mayor que cero, sí, al revés, perdón, no explico justo al revés, simplemente al revés, es decir, no hacia arriba, sino hacia abajo, es decir, si beli es mayor que cero, es que vamos hacia abajo, porque es positivo, recordemos que positivo es hacia abajo, y negativo sería hacia arriba, que estamos impulsándonos, ahí me he equivocado, vale, pues eso, entonces, si se cumplen estas tres condiciones, entonces, hemos alcanzado la plataforma, entonces, nos quedamos en la plataforma, entonces, le digo que es el, rec bottom, de nuestra pulga, es igual a plata, en rec top, es decir, simplemente el bottom de nuestra pulga, es el top de la plataforma, es decir, este es el top de la plataforma, y este es el botón de la pulga, es decir, básicamente que estamos encima de la plataforma, coloco la pulga, encima de la plataforma, plata, rec top, de i igual a cero, frenamos a, reseteamos el salto, porque está saltando continuamente, pero aquí justo lo reseteamos, para que vuelva a saltar, porque si no, seguiría su ciclo de salto, si fuese un juego, si no, de plataformas, más normal, que no se salte todo el rato, simplemente quedaríamos ahí, sin más, en la plataforma, pero aquí como mínimo, pues habrá que resetearlo, entonces, beli, es igual a menos 20, también reseteamos el menos 20, este es el salto inicial, de menos 20, y que va, digamos, sumándole uno, por la gravedad, pues lo de menos 20, menos 19, menos 18, menos 17, hasta llegar a un punto que no salta, y hasta llegar ya, 1, 2, 3, 4, hasta que vamos hacia abajo, por la gravedad, y un sonidito, game, sonido, porque, como, vamos a volver a saltar, entonces, pues, a la vez que reseteamos el salto, volvemos a saltar, es decir, vamos a volver a saltar, entonces, simplemente, game, sonido, salto, método play, para que haga el sonidito del salto, vale, y con esto, falta el return, porque aquí casi todo nos retorna algo, en este juego de plataformas, retornamos, game, vale, entonces, quitamos alguna línea de aquí, vale, entonces, return de i, entonces de i, por ejemplo, si hemos alcanzado una plataforma, lo hemos reseteado, pero si no, vamos a retornar, lo que es el, mientras estemos en el mouse que no, no varía nada, y solo varía el de i, si alcanzamos una plataforma, que le ponemos cero, y esto retorna de i, es decir, le damos como parámetro de i, y a la vez lo retornamos, modificamos de i, casi todas las funciones y métodos que vamos a hacer, van a modificar cosas, vale, entonces, vale, pues ya estaría, de momento, debería detectar plataformas, vamos a ver, y bueno, el error, ah, pulgar no tiene height, no tiene height pulgar, vamos a ver, por qué no, ah, bueno, creo que ya sé por qué, vamos a ver, sí, no tiene height, obviamente lo que he dicho antes, tiene, claro, es que no he puesto rect, no es, digamos, me falta el rect, es el rectángulo que tiene height, recordemos que esto viene del rectángulo, que para eso sirve, cuando cogemos, primero cogemos, primero cogemos image, que es una imagen, y luego cogemos el rectángulo, que es simplemente el image, con el método getRect, por eso, es el, todas las coordenadas, vienen de rect, que es el rectángulo, entonces, claro, si no ponemos rect, como he hecho yo ahora, pues mal asunto, así que vamos allá, y bueno, aquí vemos que sale, pulsamos el intro, y ya detecta las plataformas, falta implementar, la de que nos caigamos al vacío, de momento, bueno, de momento, aquí no está, bueno, y de hecho se ha caído, no ha detectado nada, por lo tanto, debemos implementarla, entonces, vamos a, a ver, bueno, de momento vamos a ejecutar otra vez, vamos al intro, y vemos que el suelo, es lo único que impide que caiga, ya que si no teníamos como antes, la función implementada, no detectaba el suelo, y al no detectar el suelo, como no detectaba el suelo, pues nos caigamos al vacío, que es otra función que tenemos que hacer, pero digamos que el suelo, es la primera plataforma, es lo que impide, que la pulga caiga al vacío, como nos pasaba antes, que simplemente caía y desaparecía, ya no, porque tiene, digamos, esto salía lo del menos 20, menos 20, menos 19, hasta que es 0, hasta que llega a 0, y luego suma, hasta que encuentro las plataformas, es decir, un juego de plataformas consiste, en generalmente, ir pegando saltos, hasta que, digamos, solamente frena la gravedad, una plataforma, en este caso, hacemos esto, y ya tenemos esa otra, y aquí pulsamos hacia la derecha, y depende de cuando pulsemos, si pulsamos más o menos, el salto es más largo, o más corto, podemos, digamos, controlar el salto, por ejemplo, para saltar, hasta aquí, dejamos apretado, y llega, llega perfectamente, a cualquier parte, del escenario, gracias a que podemos, dejar apretado el botón, y simplemente, mientras detectemos, una plataforma, mientras caigamos, sobre una plataforma, pues no nos caemos, y si dejamos apretar el botón, alcanza, sitios lejanos, posteriormente, pues pondremos enemigos, y nos falta, implementar, el, el que caigamos al vacío, que sería esto, si no, ahora simplemente, la pulga está cayendo al vacío, sin más, entonces vamos a implementar, la siguiente función, que es caer al vacío, entonces, vamos a, como la llamé, que está por aquí, puesta comentada, sí, self, check, caer al vacío, simplemente, pues es otra, otra función, y esta simplemente, es que si detecta, para que no, nos pase lo de hora, pues simplemente, que nos mande, pues por ejemplo, al game over, que se note, que nos hemos, precipitado al vacío, entonces, vamos a ver, aquí mismo, def, check, caer al vacío, self, entonces, if, self, rec, bottom, si la parte, más baja de la pulga, bueno, vamos a sumarle incluso, di, más di, y bueno, caer al vacío, que se me ha olvidado pasar el parámetro, self, self es obligatorio, y luego di, como parámetro, que creo que lo hemos pasado, aquí arriba, así, es decir, tenemos, casi todas las funciones, pasamos un parámetro, y devolvemos un valor, entonces, si la parte más baja, de la pulga, más di, es mayor, que, self, game, en resolución, 1, por, vamos a multiplicarlo, por 1.5, para asegurarnos, de que está ya, fuera de la pantalla, es decir, la pulga, caído, es de sobra, digamos, que nos hemos, precipitado al vacío, de sobra, por eso lo multiplico, por 1.5, sin más, recordemos, que a resolución, la hemos definido, en el código main, tenemos, que simplemente, es 800 por 700, entonces, resolución 1, es el 700, es decir, si la pulga, la parte más baja, de la pulga, sobrepasado, ya con creces, los 700, entonces, hemos caído al vacío, entonces, al caer al vacío, pues simplemente, pues la di igual a 0, self, game, game over, creo que lo escribí así, como está en el game, game over, game over es false, pues nada, vamos a darle que game over, es true, bueno, vamos a mandar la game over, luego, como estamos en juego, que en juego, es false, en el momento que pulsamos el intro, se pone a true, pues en juego ahora, es false, obviamente, game over, y en juego, son, digamos, totalmente complementarias, es decir, si estamos en game over, no estamos en juego, y por cierto, que se me ha olvidado el game, aquí, recordemos que hay que darle, en el tema de objetos, hay que darle la ruta, que está en game, es decir, hemos creado aquí, un objeto game, y estas variables, pertenecen a game, entonces, game over true, en juego, false, y hacemos un sonidito, de game over, que tengo por ahí, que es, el game, sonido, game over, método play, para que suene, y retornamos, de, vale, entonces, esto sería caer al vacío, que simplemente, nos va a dar a game over, game over, igual a true, y, digamos, que lo mismo que antes, nos caemos al vacío, simplemente, que ahora, pues va a sonar un sonido, y va a ser, digamos, más evidente, de momento, no podemos caer al suelo, o sea, no podemos caer al vacío, porque está el suelo, entonces, a medida que avancemos, se van generando, nuevas plataformas, y las plataformas, digamos, viejas, van cayendo hacia abajo, y van desapareciendo, mediante el método kill, entonces, si desaparece el suelo, entonces, ya es cuando empezamos, a poder caer al suelo, por ejemplo, ya podemos caer al suelo, y bueno, nos avisa un sonido, pondríamos game over, eso lo pondremos, igual, en posteriores vídeos, según, el típico carterito, de game over, y bueno, en esto de momento, ya caemos al suelo, vamos a comprobar, vamos a ver, si, la plataforma meta, ahí tenemos que pulsar mucho el botón, a ver si llegamos a la meta, que mal es hoy, han aparecido, unas cuantas plataformas pequeñas, y esas plataformas pequeñas, pues son, son fáciles, vamos avanzando, avanzando, quiero comprobar, si la plataforma meta, es operativa ya, creo que no, creo que nos falta alguna cosilla, porque creo que la comenté, la dejé comentada, creo, vamos a apretar bien el botón ahí, apretamos el botón, cuando sea necesario, apretamos mucho, para llegar, a una plataforma, alejada, lejana, a la izquierda, o a la derecha, y bueno, vemos que, hemos generado, plataformas infinitas, y bueno, ahí está la meta, la meta es, simplemente una plataforma, el contador está puesto a 70, y al de 70 plataformas, que le he puesto, pues alcanzamos una meta, que no es ni más o menos, que poner otra plataforma, que ocupe todo el, todo el tamaño, de la misma forma, que teníamos un suelo, pues ahora tenemos una meta, vamos a ver si funciona, eso es, y esta sería la meta, y aquí pondríamos otra musiquita, y en esto consistiría, superar una pantalla, obviamente, esta vez ha sido fácil, porque no hay enemigos, pero luego pondremos enemigos, que salgan en las plataformas, y que nos molesten, y en esto consiste este juego, entonces bueno, en este vídeo, pues ya hemos hecho, ya hemos implementado, estas dos funciones, no sé si implementar alguna más, vamos a ver que nos falta, check límites, si vamos a dejar puestos los límites, bueno, falta lo de la plataforma meta, igual podemos acabar ya esto, vamos a hacer los límites, porque no, no me he dado cuenta todavía, de que, no hay límites horizontal y vertical, simplemente no, no influyen mucho en el juego, pero bueno, vamos a ponerlos, para que no podamos salirnos de la pantalla, entonces, pues aquí mismo, voy a dejar el teclado, como última función, entonces, check límites, 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 o, límites horizontales, que le pasamos parámetro, creo, si, pasamos de x, aquí pasamos de x, precisamente porque, como son horizontales, es la única función, que va a recibir, bueno, junto con leer teclado, porque necesitamos saber, hacia dónde saltamos, leer teclado, y check límites horizontales, necesitan, vamos a pasar de x, como parámetro, y las demás, que son relacionadas con plataformas, lo vamos a pasar de y, esta es una de las que pasamos de x, entonces, le pasamos de x, y probablemente, devolvemos también de x, a ver, como lo pulse, si, devolvemos de x, vale, le pasamos el parámetro, y devolvemos el parámetro modificado, entonces, check límites or, vamos a ver, check límites or, vale, simplemente, le vamos a poner, que es if, self rect, en la parte izquierda, de la pulga, left, más de x, menor que cero, entonces, en x, le vamos a poner, que es igual a, menos, self, rect, left, vale, ya está, me he autocompletado aquí, vale, si, la parte izquierda de la pulga, más de x, que puede ser más menos, es menor que cero, entonces, devolvemos de x, vamos a ponerle, que sea, menos self, rect, left, esto lo que hace, es impedir, que nos salgamos, entonces, este sería un if, y vamos a poner, el if, no, vamos a poner otro if, sin más, entonces, el if, en self, rect, right, la parte derecha de la pulga, es, bueno, más de x, vamos a sumar de x, es mayor que self, gain, resolución, cero, que es de la horizontal, entonces, simplemente, de x, es igual a, self, gain, resolución, cero, menos, menos, self, rect, right, vale, y simplemente, retornamos, de x, es decir, si hemos modificado de x, o si no, vamos a retornar de x, que de x, puede haber variado, si hemos alcanzado los límites, o simplemente, retornamos de x, en caso de que no hayamos alcanzado ningún límite, devolveremos el mismo valor, simplemente, vale, con estos son los límites, vamos a probar a ver, vale, eso es, vemos que, ya no nos deja, aquí no podemos pasar, no podemos pasar de aquí, ni de aquí, vale, funcionan los límites horizontal y vertical, y lo demás, pues nada, nada más saltamos, se puede rectificar en el aire incluso, vemos que vamos a derecha, izquierda, y nos cae, vale, y ya vamos a dejar ya la última, que es, así, la de plataforma meta, vamos a hacer precisamente, que la plataforma meta, aparte de alcanzarla, como hemos alcanzado, pues que haga algo, creo que le puse una musiquita o algo, vamos a ver, plataforma meta, vale, y estos son los métodos, creo que con esto ya está todo, ya tenemos todos los métodos, dentro de actualiza, ya tenemos todos los, digamos, metidos todos los métodos a llamar, lo que actualiza acaba aquí, y luego estarían los demás métodos, dibuja, check scroll 3, check collision plataformas, check en el vacío, límites, y ahora vamos a crear, a crear el check plataforma meta, check, collision plataforma meta, que es a donde hemos llegado, le pasamos de y creo, vamos a ver, no me acuerdo, no me acuerdo, plataforma meta, no, no le pasamos ninguna, a esta no le pasamos, es la única que no le pasamos parámetro, así que dejamos el self solo, vale, plataforma meta, entonces, que es en if, en self, red, bottom, la parte más baja de la pulga, en menor o igual, ¿verdad? separado, es menor o igual, que es el, plataforma meta, es el, plataforma meta, plataforma meta, 3 con minúsculas, que me la he puesto con mayúsculas, que me la he autocompletado con mayúsculas, en la plataforma meta, and, not, self, game, nivel superado, vale, nivel superado, que está en game, self, game, nivel superado, nivel superado, es una de estas variables, este tipo de variables que creo, son variables de estado, donde estamos en el programa, ejecutando siempre esta true, presentación, luego sería en juego, game over, y luego nivel superado, nivel superado, es precisamente cuando alcanzamos, el estado de que alcanzamos, la plataforma de meta, entonces, si alcanzamos la plataforma de meta, es decir, si la parte más baja de la pulga, es menor, o igual, que la plataforma meta, and, no hemos superado el nivel, por supuesto, porque tiene que ser, que no hayamos superado el nivel, si hemos superado, porque precisamente lo vamos a poner, es lo primero que vamos a poner, self, game, nivel superado, igual a true, entonces, ya está puesto en true, ya no se cumple la segunda condición, esto es para que se cumpla, una sola vez, es decir, alcanzamos la meta, una sola vez, la ponemos a true, y ya no se cumple esta condición, entonces, nivel superado, igual a true, game, nivel superado, ojo, porque está en game, estas variables son, pertenecen al código principal, y, self, game, sonido, como en el pack, intermission, creo que lo llamo así, ahora, como lo llamo esto, si, son sonidos del juego, pacman, si, sonido pack intermission, vale, pack intermission, lo llamo así creo, punto, vale, una simple musiquita, para que suene, para que sea, digamos, más evidente, que hemos superado el nivel, vale, y bueno, entonces vamos a ponerle un print, nivel superado, vamos a poner un print en consola también, y bueno, vamos a ver, vale, entonces, es el plataforma meta, vale, plataforma meta, creo que la hemos creado aquí arriba, todo así, vale, bueno, vamos a ver, vamos a ir para arriba, a ver si alcanzamos la meta, y hace un sonidito, bueno, un sonidito, una musiquita, bueno, vamos a ir, ahora, ahora, ah, vale, pues era con mayúsculas, yo pensaba, no pensaba que lo había puesto con mayúsculas, me lo había autocompletado con mayúsculas, y algo era así, vale, era con mayúsculas, bueno, pues perdón por este fallito, y vamos otra vez, vamos allá, vamos a subir plataformas, a ver si llegamos a la meta, y suena el sonido que le hemos puesto, esa musiquita de, intermission, que son sonidos free, de procedentes del juego Pac-Man, y simplemente, pues para ponerle una música random, cuando superemos el nivel, aquí vamos a pulsar fuerte, para llegar hasta aquí, y bueno, repito que ahora enemigos, nos hemos caído, que pena, vamos allá, usamos fuerte aquí, a ver si alcanzamos, aquella plataforma de la izquierda, seguimos subiendo, 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 a ver si alcanzamos la meta, repito que esto luego, con enemigos, no va a ser así de fácil, obviamente ahora simplemente, es un juego de plataformas, vamos de plataformas, plataformas, sin ningún enemigo, vemos que funciona el scroll, el doble scroll, que le hemos puesto, de cielo y nubes, se generan plataformas aleatorias, y ahí está la meta, y bueno, no ha sonado, no ha sonado, no ha sonado, a ver por qué, se coliza en plataforma meta, a nivel superado, sonido pack intermission, play, los sonidos no suelen dar error, o sea que vamos a ver, si está bien escrito, sonido pack intermission, igual no es esto, pero bueno, vamos a mirar, sonido pack intermission, parece que está bien escrito, si está bien escrito, o sea que no es esto, aunque bueno, igual lo dejo para el siguiente vídeo ya, de momento alcanzamos la meta, aunque veo que, por alguna razón, a ver, check colisión, plataforma meta, si alcanzamos la plataforma meta, nivel superado, igual a true, y sonido, vale, nivel superado, true, sonido pack, es que el sonido, aunque sea, debería sonar, a ver, self-create, la meta, a ver, que me he metido yo la pata aquí, si no, pues nada, lo dejamos para el siguiente vídeo, ya mirar y a ver que me falta, porque algo me falta, con respecto a la plataforma meta, pero bueno, ya dejamos hecho ya todo esto, ya tenemos todos los métodos de la clase pulga, tengo que revisar la plataforma meta, a ver que, por qué no nos la detecta bien, y bueno, pues ya tenemos a nuestro personaje, ya en el siguiente vídeo, pues empezaremos a poner, algún enemigo, pondremos a algún, algún pájaro, o algún, le llama o bicho, a los que están en las plataformas, pondremos algún texto, también, a modo de game over, o alguna cosa, porque cuando nos caemos, pues para que ponga, simplemente game over, y bueno, pues eso ya lo haremos, en el siguiente vídeo, así que hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!